Ni el frío ni la lluvia fueron impedimento para que todos nuestros gran colombianos que inician clases el próximo 4 de abril recibieran su bienvenida. Ser estudiante virtual implica muchas cosas, responsabilidad, autonomía, interés por el conocimiento y las competencias que van a desarrollar al ser estudiante virtuales van a ser mucho más importantes que las de cualquier otro estudiante. Bienvenidos y toda la fuerza, todo el empeño que van a salir adelante con este gran sueño. Bienvenidos. Llegar acá y ver a toda la gente con expectativas grandes de salir adelante hace que tengamos un sentido de pertenencia muchísimo más grande y con muchísimos retos. ¿De cuántas semanas se compone cada bloque? ¡Eso! ¡Bravo! 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 ¡Muy bien! Un consejo, por favor, siempre atentos a cualquier notificación, a su plataforma, estar muy pendientes de las notificaciones en especial. Escogí al Politécnico porque se preocuparon por nosotros desde el comienzo en lo que íbamos a estudiar, nos han asesorado desde el primer momento. Virtual porque pues debido a que ya soy casada, tengo hijos, ya no tengo la disponibilidad de hacer una carrera presencial. Para mí y para todo mi equipo es una gran responsabilidad tener más de 30.000 estudiantes, siendo la modalidad virtual la número uno en Colombia. A todos nuestros estudiantes virtuales que no pudieron asistir el día de hoy a la bienvenida, recuerden que a través del link del Campus Virtual podrán consultar toda la información para ser un estudiante virtual exitoso. ¡Adiós, Política! ¡Gracias!